A veces pienso que estoy perdido amor, que no tengo corazón, y a veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución, quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si estoy confundido amor, si el problema no soy yo, y a veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución, quiero tenerte para saber, quiero tenerte para entender, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es tan vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Tienes cosas que me hacen bien. Tu espalda como el Sahara, tus ojos como Cancún. Me viaje por tu figura, tu ombligo para ayer. Tus manos son aventura, tu boca será mi hotel. Por eso yo soy de tu piel. Nací pa' ser extranjero, sin visa ni papel. Sin ti yo soy forastero, soy forastero. Tus venas el Amazonas, tus brazos Guadalquivir, Julieta de mi Verona. Y hay tanto por descubrir. Tus curvas muralla china, tu vientre mi tamar. Tu aliento mi vitamina. Mi oxígeno va a existir. Por eso yo no soy de aquí. Nací pa' ser extranjero. Tu piel es mi país. Tus muslos mi baradero, mi baradero. Mi baradero. Hay tanto a dónde ir. De viaje por tu figura. Vivir para morir. Abrazado de tu cintura. Mi norte, mi planeta, mi país. En miniatura. Subiendo tus cordilleras, mojándome en tu Iguazú. Los alpes son tus caderas. Mis sueños, tu Katmandú. Los Andes si te perfilas. París si te veo venir. Los roques en tus pupilas. Mi mundo para vivir. Por eso un beso explorador. Recorre tu mundo entero. De Petra hasta New York. De Alaska. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Hay tanto a dónde ir. De viaje por tu figura. Vivir para morir. Abrazado de tu cintura. Mi norte, mi planeta, mi país. Mi norte, mi planeta, mi país. En miniatura. No hay tanto a dónde ir. De viaje por tu figura. Vivir para morir. morir. Abrazado de tu cintura. Mi norte, mi planeta, mi país. En miniatura. Amén. Amén.